Ah, lo va a poner nervioso, dice, mira A ver, Alondra, póngalo nervioso Pero un ratito, Renzo Que haga algo Alondra al comienzo para ponerlo nervioso ¿Cómo lo pone nervioso? A ver, chicos, no tírense A ver, a ver, verdad, mirándose a la cara Sí Mire, mire nomás, señor A ver Ya puede, ¿ah? Mírala a los ojos, Mario Mírala a los ojos Vamos a ver qué podría ser bueno para ustedes Ya Concentración, señor Edi Barry A ver Tome de favor, ¿eh? Vamos a A ver, empieza Alondra A ver, a ver, un ratito, un ratito Este, hay amor acá, ¿eh? Sí, yo creo que sí Discompetencia de besos A ver Vamos a ver, inventemos algo, algo que no está acá Mirándose a los ojos Cosas bonitas que le dirías a una chica o a un chico que te guste Alondra Te quiero Tienes unos ojos hermosos Te amo Me encanta el color de tu piel Me muero por ti Me encantas Sueño contigo todas las noches Quisiera despertar a tu lado todos los días Que tengas un hermoso día Me encantaría poder quedarnos a dormir juntos Oye, oye, oye Quiero pasar contigo el resto de mi vida Caramba Era la mujer de mi vida ¡Ay, no! La mató A la piscina La mató Se quedó pensando en eso que le propuso Mario La mató Mario A la cuenta Señorita Quiere que tiene que obedecerla Alondra No, 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 no A la piscina Alondra Nada de sacrificios tontos Nada A la cuenta En otro idioma Eso es un buen Uno A ver, vamos chicos No, no, no Vamos Alondra Señorita Alondra Señorita 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 Alondra Quiere que tiene que obedecer, por favor Por favor, haz su posición Perdón ¿Por qué Diana le acaba de meter un cachetadón a Mario Iribarra? No entiendo Vamos chicos A la cuenta Y dice Ya Un Uno Dos Tres Oh Qué bonito